que esta mañana se encuentra aquí en el estudio de Grupo Fórmula, el senador del PAN, Ricardo Anaya. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenos días. Bien, Azucena, muchas gracias. Con mucho gusto de saludarte y un saludo a todo el auditorio. Hace mucho que no nos veíamos, querido Ricardo. Hace un muy buen rato, pero muy contento y con muchas ganas de platicar contigo. Igualmente, muchas gracias. Bienvenido. Hay mucho de qué platicar, pero antes de iniciar, déjame que escuchemos juntos esto que dijiste ayer respecto a la reforma judicial, que ya te valió algunos misiles dentro del Partido de Acción Nacional de tus compañeros. A ver, esto dijo el senador Anaya ayer. Creo que la oposición se está equivocando, está mordiendo el anzuelo al rechazar la participación del pueblo. Claro que necesitamos más pueblo en materia de justicia. En muchos países del mundo, los jurados populares determinan si la persona es culpable o es inocente. Necesitamos la participación de la gente. Ese es un falso dilema y creo que la oposición se equivoca cuando rechaza la participación del pueblo y la participación de la gente. Sí a una reforma judicial, pero no a una reforma judicial que está diseñada para controlar el poder judicial. Primero, a ver, ¿qué quisiste decir? Porque ya te decía yo, Juan Ignacio Zavala. Andan enojados. Margarita Zavala lo compartió diciendo que es claro que la oposición se equivocó cuando fuiste candidato y ahora se equivocaron cuando eres senador. ¿Volvieron, volvió Anaya a dividir con su arrogancia lo poco que queda? Mira, Azucena, dice el refrán popular que la verdad no peca, pero incomoda. Yo estoy convencido de que muchos críticos y muchos miembros de la oposición cayeron en la trampa del presidente, volvieron a caer en su juego, volvieron a morder el anzuelo. Mira, el presidente es como un mago que les mueve la mano derecha para captar su atención, pero les está haciendo el truco con la izquierda. El truco es justamente decir si estás a favor o en contra de que el pueblo participe. Ese es el debate que el presidente quiere. Y claro, si tú lo que haces es ver la mañanera, pues te enganchas en ese debate. Pero si te tomas la molestia de leer el dictamen, que tiene 284 páginas, y entiendes lo que estas personas pretenden poner en la Constitución, te das cuenta que el truco, la trampa, el embuste no está en si vota o no vota el pueblo. El truco, la trampa, el embuste está en otros tres lugares. Y te voy a decir cuáles son. Primer lugar donde está la trampa, la preselección. ¿Qué les parece si aquí en Radio Fórmula, todos, Azucena, los conductores, quienes están aquí en la cabina, todos van a elegir a su representante, con voto libre y secreto. Pero, ¿qué creen? Yo decido quién aparece en la boleta. Y tú me dirás, oye, pero te voy a dejar votar de manera libre y secreta. Ahí está la primera trampa, nada más que hay que leer las 284 páginas del dictamen para entenderlo. Morena tiene el control de los que van a aparecer en la boleta. Hasta que sea un voto ciudadano artificial. Pues claro, porque todos los de Radio Fórmula pueden votar de manera libre y secreta. Pero van a votar por los que yo ponga en la boleta. Segunda trampa. Va a haber una confusión de tal magnitud el día de la votación que eso no va a ser una elección. Va a ser una cuasitómbola popular. Tú, Azucena Uresti, si tú vas a votar aquí en la Ciudad de México, que a lo mejor no porque te toque en Monterrey, pero vamos a suponer que vas a votar aquí en la Ciudad de México. En junio de 2025, cuando llegues ahí a la casilla a votar, te van a entregar 25 boletas. Y dentro de esas 25 boletas, ¿sabes cuántas candidatas y candidatos va a haber ahí? Que tú tienes la obligación de leer más de 4 mil candidatas y candidatos. Y te van a decir, de esas 4 mil candidatas y candidatas, tú, Azucena, tienes que escoger a 600. Entonces va a ser una tómbola popular, porque nadie va a tener la más remota idea de quiénes son esas 4 mil personas y cómo escoger de ahí a 600. Pero ¿por qué a tantos? Porque tienes que escoger ministros de la Corte, los integrantes del Tribunal de Disciplina, de la Sala Superior, de los tribunales especializados en materia económica y de competencia, los tribunales especializados en telecomunicaciones y radiodifusión, todos esos de aplicación nacional. Pero en este circuito judicial, también hay colegiados en materia civil, penal, administrativa. También hay jueces de distrito en materia civil, penal, administrativa. También vas a votar por el Tribunal Superior de Justicia Local, por los jueces locales. En resumen, 25 boletas con 4 mil nombres. ¿Quién va a poder leer eso? De los cuales tienes que escoger a 600. Ahí está el segundo truco. Y ve el tercero. ¿Cuánto tiempo nos va a tomar ese voto, no? Es que no va a ser un voto. Es lo que la gente no se está dando cuenta. Es media hora, no sé. Es una vil tómbola popular. Y el tercer problema. Crean una especie de tribunal de la Santa Inquisición. Otra vez, es que no hay que ver la mañanera. Hay que leer el dictamen. Y en el dictamen establecen la creación de un tribunal de disciplina. Ya ten a más, Azucena. A cinco personas, que obviamente ellos van a elegir, les dan un poder monumental. Porque si por algo se les coló por ahí un juez rebelde, que se le ocurre dictar una sentencia en contra del gobierno, te determinan a ti un crédito fiscal, dicen que no pagaste bien el impuesto sobre la renta, eres tú una ciudadana peleando contra el SAT. Así es. Se le ocurre el juez darte la razón a ti, ciudadana, y ese tribunal, uno, lo puede destituir. Dos, le da vista al Ministerio Público. El Ministerio Público ejerce acción penal y lo meten a la cárcel. Y tres, le da vista a la Cámara de Diputados y vía juicio político, el Senado lo enjuicia con la mayoría que tienen y lo inhabilitan para que no pueda volver a ser servidor público en 20 años. Entonces, el presidente les movió la mano y tiene a todo el país discutiendo, yo sí quiero que vote la gente, yo no quiero que vote la gente. Ese no es el debate. Tú sales a la calle y le preguntas a los ciudadanos, ¿qué prefieres, que vote la gente o que los escojan los políticos de arriba? Claro. Ya perdimos el debate. Pero es que ese es el problema. Es el problema de muchos miembros de la oposición, muchos críticos y claro, tan enojados porque lo estoy diciendo, pero como te dije al principio, la verdad no peca, pero incomoda. A ver, ¿llegaron a decir que te ibas a morena? Hazme el favor. Que ibas a votar a favor de la reforma del presidente. Si estoy absolutamente convencido de que esta reforma es una trampa, un embuste, un atraco que tiene un propósito único. ¿Sabes para qué diseñaron la reforma? Y créeme, cualquiera que se tome la molestia de leer esas 284 páginas va a llegar a la misma conclusión. La reforma está diseñada para que el gobierno tome el control total del poder judicial, para que no vuelva a haber un juez de distrito, una jueza de distrito, un magistrado de un colegiado de circuito, que se atreva a resolver contra el gobierno. Entonces, si el gobierno quiere hacer una carretera y pasar por encima de las tierras de unos ejidatarios, el juez le va a dar la razón al gobierno. Si el gobierno te determina un crédito fiscal y dice que debes un impuesto, el juez le va a dar la razón al gobierno. Si el gobierno te ejercita acción penal a través de la fiscalía, el juez te va a vincular a proceso y te va a meter al bote con prisión preventiva durante dos años por lo menos. Es decir, lo que no estamos entendiendo es que el debate no es si vota o no vota la gente. Y ahora contesto tu pregunta de manera puntual. Lo que yo dije es que el PAN ya presentó, de hecho, una iniciativa. En la Cámara de Diputados. Y en esa iniciativa, claro que queremos que participe la gente. A través de jurados populares, como sucede en muchas partes del mundo, donde en lugar de que un juez tenga todo el poder... Como en Estados Unidos, como lo vemos en las películas. Exacto, como se ve en las películas. Eliges de manera aleatoria ciudadanos. El juez es el técnico, modera el debate, pero son ciudadanos libres, autónomos, los que en ciertos delitos, obviamente no en delincuencia organizada, claro está, deciden culpable o inocente. Es decir, yo no voy a caer en esa trampa como si el debate fuera estás con el pueblo o contra el pueblo. No, yo estoy en contra de una reforma que lo que busca es que el gobierno tenga el control total. A eso se ha querido reducir. Estás contra el pueblo o a favor del pueblo. Pero es que, claro, porque él en la mañanera plantea los términos del debate, les mueve la mano derecha, cuando en realidad el truco, el mago, lo está haciendo con la izquierda y ahí va todo mundo a decir, yo estoy en contra de que voten los ciudadanos. Ese no es el problema. A ver, entonces lo que me dices es, obviamente no te vas a morena. No, por supuesto que no. Solo porque, bueno, pues hay que dejarlo claro, no vas a votar a favor de esta reforma. Es que fíjate nada más a lo que llegan algunos, ¿no? Y panistas, ¿eh? Por cierto. Es absurdo. Oye, ¿no vas a votar en contra de la reforma? Absolutamente. Y nos quedan diez segunditos. Es cambiar el voto popular por jurado popular. Y cuando termine el corte, te digo en qué creo que va a acabar eso. A ver, bueno, déjeme regresar. Es Ricardo Anaya, senador del Partido Acción. Estás escuchando. Continúa aquí con nosotros el senador del PAN, Ricardo Anaya. Te preguntaba, Ricardo, antes de ir al corte, Entonces, lo que el PAN está proponiendo sería sustituir el voto ciudadano con un jurado ciudadano. Bueno, queremos una reforma integral. Nosotros no estamos diciendo que no hay un problema de justicia en el país. Absolutamente. Claro que lo hay. Claro. Yo mismo, Azucena, tuve que estar un tiempo fuera porque claro que en México hay jueces de consigna. Que a la mala te dictan una sentencia o a la mala te ponen una prisión preventiva y te guardan dos años en el bote en lo que están investigando. Afortunadamente, las acusaciones en mi contra se acabaron cayendo por su propio peso. Entonces, sí queremos una reforma. Pero fíjate la lógica. En México se cometen al año entre 27 y 30 millones de delitos. Al que le robaron en el micro, la casa, en la calle, le hicieron un fraude, lo mataron. 30 millones de delitos. De esos, el 90% ni siquiera se denuncia. ¿Sabes por qué? Y lo dice la propia encuesta de la Inegi. Porque no tienen confianza en el policía. Eso lo tenemos que arreglar. Porque no tienen ninguna confianza en los ministerios públicos y en las fiscalías. Eso lo tenemos que arreglar. Porque no tienen dinero para pagar un buen abogado. Les asignan un defensor de oficio que trae otros 200 casos que no los pela. Eso es lo que tenemos que arreglar. Que en México, sea rico o pobre, tengas acceso a un abogado extraordinario. Eso es lo que tenemos que arreglar. Y no nos oponemos a que la gente participe. De hecho, en la iniciativa que el PAN ya presentó en la Cámara de Diputados, se incluye lo que tú estás diciendo, los jurados populares. Bien lo decías, como sucede en Estados Unidos y en muchas partes del mundo, que para juzgar ciertos delitos, se puedan integrar jurados con ciudadanos imparciales, que con la conducción de un juez, que es el técnico, puedan al final determinar si se es culpable o es inocente. Es decir, lo que quiero dejar clarísimo es, si hay un problema de justicia, sí queremos una reforma en materia de justicia, pero nos oponemos a una reforma que está diseñada no para resolver el problema de justicia, sino para que el gobierno tenga el control total y absoluto del Poder Judicial. ¿Cómo no nos vamos a oponer a que Morena pueda decidir quién va en la boleta? ¿Cómo no nos vamos a oponer a que te pongan cuatro mil candidatos para que escojas a seiscientos? ¿Y cómo no nos vamos a oponer a un tribunal de cinco inquisidores que te puede, a ti juez, que te atreviste a ponerte del lado del ciudadano? Bueno, acabo de hablar con la jueza que emitió la suspensión. Se la aplican a ella con el nuevo sistema. Con la que hablaste, yo te digo qué le van a hacer con el nuevo sistema. Uno, la destituyen. Dos, le dan vista al Ministerio Público y la meten al bote. Tres, la inhabilitan por 20 años para ser servidora pública. Después de eso, ¿qué juez se va a atrever? Los que dicen, bueno, ¿a dónde nos va a llevar esto? Morena se está dando un balazo en el pie. Nos va a llevar a dos cosas. Uno, lo que ya pasó en Bolivia, no hay que ser adivino. Esto ya se intentó en un país del mundo. El Poder Judicial se vuelve absoluta y totalmente incondicional del gobierno en turno porque cuando estaba Evo Morales, digo, llegaron al grado de permitirle reelegirse cuando la Constitución no lo permitía. A ese grado se pusieron de su lado. Pero cuando Evo Morales tuvo que salir de Bolivia y se vino, por cierto, aquí a México, esos mismos jueces se pusieron del lado de la nueva presidenta. Y del lado de la nueva presidenta empezaron a meter a la cárcel a los partidarios de Evo Morales. Pero luego cayó la nueva presidenta. Y esos mismos jueces metieron a la cárcel a esa presidenta. Es decir, están... Están bajo presión del partido en el poder. En turno. Y lo segundo, se están dando un balazo en el pie, Azucena, porque si esta reforma llega a pasar, que yo espero que no, y ahorita tenemos que discutir eso, porque no tienen los votos. Pero si llega a pasar, van a reventar la economía. Porque cuando no hay certidumbre, no hay inversión. Y si no hay inversión, no hay crecimiento. Y si no hay crecimiento, no hay recaudación. Y si no hay recaudación, no hay dinero para los programas sociales. A ver, dices que no va a pasar la reforma. ¿Les falta un voto, Ricardo, en el Senado? Fíjate. Que decían que iba a ser el tuyo. Bueno, ya me dijiste que no. Imagínate. Falta un senador o senadora. Y ahí es donde hay que poner la lupa, porque es el único lugar en donde Morena no tiene la mayoría calificada. Entonces, hoy somos 43 personas que no militamos en el oficialismo, que tenemos el mandato de nuestros electores, porque que no se le olvide a la gente, que 43% de la gente no votó por Morena. ¿Es falso esto de que todo mundo votó por Morena? Pues no. 43% votó por quienes no militamos en el oficialismo y tenemos un mandato de esos ciudadanos que es oponernos a esta reforma. Ahora, ¿por qué digo que hay que poner el ojo? Porque no es nada más, Azucena, que uno vote con ellos. Déjame decirlo con más claridad. Con una senadora o un senador que falte es que se enfermó. ¿Qué creen que tuve COVID, influenza, los niños, la asamblea? Lo dejó el avión, se le ponchó una llanta, su hijo tuvo un accidente. El que sienta que se va a enfermar, que de una vez pida licencia y deje que tome protesta a su suplente. Porque ahí sí la opinión pública tiene que ser implacable con los 43. Yo entiendo a los de Morena, Azucena, ellos hicieron campaña prometiendo la reforma. Le tienen que cumplir. Pero si nosotros hicimos campaña prometiendo que no nos íbamos a doblar, que no nos íbamos a vender, que no nos íbamos a dejar amenazar ni intimidar, tenemos una obligación moral de votar en contra de esta reforma. Uno, Ricardo. Con uno que falte. A ver, yo tengo 45 porque estoy contando a Movimiento Ciudadano. ¿Ustedes tienen 22, senadores? Nosotros tenemos 22. Morena tiene 5 y el resto son del PRI. Y te va a sumar 43 porque los dos del PRD ya se fueron. No he arrestado a los dos del PRD. Tienes toda la razón. Somos 43. Y el error es, ¿quién va a ser el traidor que va a votar con ellos? Bueno, claro que hay que abrir los ojos y que no haya un Judas que se venda por unas monedas. Pero esto es más delicado. Porque a veces la trampa es más oculta. Se enfermó. Lo tuvieron que hospitalizar. Se fue al baño. Hemos tenido esos casos. En ese momento se fue al baño. Se sentía muy mal. Yo he visto casos de legisladores que fingen enfermedades, mandan traer una ambulancia, los sacan en silla de ruedas con tal de no votar. Así es. Entonces, aquí los ciudadanos tienen que poner la lupa en esos 43. No se vale que una o uno de esos 43 se venda o se doble. Porque 43% coincide el número de los ciudadanos. No votaron por Morena. Y tenemos la obligación. Ahora, tenemos una oposición que se opone con firmeza, sí, pero que siempre presenta una alternativa. Sí, sí queremos una reforma judicial. Sí tenemos un problema gravísimo de justicia en el país, pero no una reforma que está claramente diseñada, única y exclusivamente, para que el gobierno tome el control del poder judicial. Ahora que dices esto, una oposición que se oponga, por supuesto, presente con argumentos, los temas en los que no se está de acuerdo, no solamente decir no. Siempre una alternativa. ¿Ese fue el factor de la derrota del PAN y la Alianza? Yo creo que eso es algo, y lo digo en primera persona del plural, en lo que nos hemos equivocado. Los ciudadanos están cansados, hartos de una oposición que solo dice que no. Los ciudadanos lo que quieren es que, uno, tengamos la capacidad de presentar alternativas. Si esta reforma no le sirve al país, ¿cuál sí? Y por eso ya presentamos una iniciativa. Sí, sí queremos que la justicia sea más rápida, que haya menos corrupción, que sea más transparente, que haya más participación ciudadana. Y lo segundo, Azucena, tampoco podemos ser esa oposición que a todo dice que no. Oye, si algo es bueno para la gente, hay que apoyarlo. ¿Fue un error esto de la alianza con el PRI? Yo creo que definitivamente eso lo tenemos que dejar atrás. Como yo no estaba cuando se tomó esa decisión, me parece que no sería moralmente correcto que yo me ponga a cuestionar decisiones que tomaron otros. Lo que sí te digo, porque eso sí me toca y es ver hacia adelante, es que en lo electoral, creo que sería un error garrafal continuar con esa alianza. No nos va a funcionar. Creo que a ellos tampoco. Debemos apostar por nosotros mismos, explicarle a los ciudadanos en qué creemos y pedirle a los ciudadanos su confianza. Y eso sí, nos vamos a tener que ganar la confianza de los ciudadanos con hechos, con acciones. Y este voto de la reforma judicial es el primer hecho, la primera acción. Vamos a ver de qué estamos hechos los 43. A ver de qué están hechos los 43 senadores del Partido de Acción Nacional, los 16 del PRI, pues de todas formas le pega a la alianza porque compitieron juntos y los cinco de Movimiento Ciudadano que como sabemos se fueron solos en esta elección. Vamos a verlo tan pronto como la próxima semana. Ricardo, y bueno, yo te preguntaba lo del PRI porque no puedo evitar poner el retrovisor y recordar que el PRI a ti te acusó de manera tremenda de varios delitos en el 2018. El mismo PRI con el que se alió Tupán en el 2024. Me gusta tu metáfora. Yo he sufrido muchas injusticias, pero no me voy a tirar al piso porque las injusticias que yo he vivido en nada se comparan con las injusticias que viven millones de mexicanas y mexicanos todos los días. Entonces yo estoy muy dispuesto, con buen ánimo, alegre, con ganas de trabajar con fuerza. Y segundo, te decía que me gusta que menciones el retrovisor porque la vida y la política son un poco como manejar un coche. Sí, de vez en cuando hay que ver el retrovisor para ver qué hay atrás, pero el 99% del tiempo hay que ver para adelante, hay que ver por el parabrisas, porque el que se queda viendo el retrovisor se estampa y se arruina. Yo tengo los ojos adelante, quiero ver hacia adelante, quiero construir para el país. Creo que hay muchos problemas y quiero ayudar a resolverlos. Pero quiero preguntarte, a ver, cuando viste que el PRI se aliaba, que el PAN se aliaba con el PRI, estando tú fuera del país, y ahora te voy a preguntar sobre eso, ¿cuál fue tu sentimiento? Porque bueno, pues también te persiguió el gobierno, pero también el PRI en la campaña. Seguí el debate, entiendo que la lógica de muchos era, es que nos tenemos que unir, es la única manera de poder derrotar a Morena. Bueno, las estrategias se juzgan por sus resultados. ¿Funcionó la estrategia? Pues por supuesto que no funcionó. Hoy Morena, ciertamente, de manera artificial, y no hay que dejar de subrayarlo, pero tiene mayoría calificada en la Cámara de Diputados, está un voto de tenerla en el Senado, gobierna prácticamente todos los estados del país. Yo estoy convencido de que, sí, claro que todos los que no militamos en el oficialismo y somos parte de la oposición, tenemos que mantenernos unidos para detener las reformas, pero en lo electoral a futuro. Déjame, voy a corte y al regresarme a cuentas dónde estabas. Finutos, continuamos aquí con Ricardo Anaya, senador del PAN. A ver, Ricardo, ¿dónde estuviste todos estos años? ¿Cuánto tiempo te fuiste de México? ¿Tres años? Tuve que estar fuera tres años, Azucena. ¿Dónde estuviste? Estuve en Estados Unidos, entre Nueva York y Georgia, principalmente, con mi familia, trabajando, dando la lucha, pues como la pude dar, publiqué más de 200, videos fijando mi posición en los distintos temas que yo estaba convencido, el gobierno se estaba equivocando y justamente mi experiencia de vida es lo que me hace concluir que sí necesitamos una reforma judicial, no la que están planteando, porque esa reforma no busca arreglar el problema de justicia. ¿Qué busca? En México, controlar, tener el control, es el único objetivo. Déjame hacer un paréntesis, ¿cómo etiquetarías esta etapa que estamos viviendo en México? No aceptan autoritarismo, tampoco dictadura, tampoco hegemonía, ¿cómo lo etiquetas tú? Para que una democracia funcione, por regla general, tiene que haber contrapesos. O sea, no existe una democracia en el mundo sin contrapesos. Si se acaban los contrapesos, lo que tienes técnicamente es un régimen autoritario, porque quien tiene la autoridad lo puede decidir todo sin contrapeso alguno. Hoy el único contrapeso que queda es el Senado de la República, pero con una fragilidad de un voto o una ausencia, como lo platicábamos. Absolutamente. Bueno, déjame cerrar ese paréntesis. Entonces, tres años tuviste que irte del país porque recordemos que te señalaron de varias cosas, pero... Básicamente era una acusación absurda que involucraba un montonal de gente. La de Emilio Lozoya. Exacto. El tema de Odebrecht. Exacto. Que al final, afortunadamente, la acusación se cayó por su propio peso porque las fechas no tenían ningún sentido. Yo ni siquiera era diputado en esas fechas. Revisaron todos los videos y bitácoras de la Cámara y no solo no era diputado, yo no estuve ese día en la Cámara de Diputados. Es decir... ¿Te acuerdas que publicaron incluso un video tuyo cuando fuiste a pedir que te mostraran un expediente? Exacto. Es decir, con el tiempo, la acusación cayó por su propio peso. A ver, como contexto, se le señalaba porque Emilio Lozoya mencionaba entre algunos otros funcionarios a Ricardo Anaya como uno de los diputados entonces que había recibido... Que había recibido un dinero para una votación. Para votar a favor de la reforma energética de Peña Nieto. Y entonces, cuando yo veo la fecha en la que dicen que me dieron los recursos, pues busco en mi calendario y me doy cuenta que yo ni siquiera era diputado. Llevaba seis meses de haber dejado el Congreso porque me fui, ¿te acuerdas? de secretario general del PAN cuando Gustavo Madero era el presidente del partido. Pero no fue la única inconsistencia, o sea, la fecha era un disparate, las bitácoras lo contradecían, los videos lo contradecían, la puerta por la que decían que habían entrado en un vehículo resulta que era peatonal, es decir, no tenía ni pies ni cabeza. Pero si en ese momento yo he cometido la ingenuidad de presentarme ante un juez de consigna porque sí los hay, me vinculan a proceso, me dictan prisión preventiva justificada y cuando menos me dejan dos años en el voto. Me acuerdo que te citaron un jueves de agosto, de agosto, ¿sí? Exacto. Y tú no acudiste, ¿por qué? Porque te podían aprender ahí. Y fue una decisión difícil, lo platiqué con mi esposa porque esas ya son decisiones que no son personales, porque muchos me decían preséntate y si te meten al bote te hacen mártir, ya ves que todo mundo aquí te da opiniones. En aquel entonces mis hijos tenían siete, nueve años, mi esposa me dijo no. O sea, te he seguido en todas, te he apoyado en todo, está muy bien que te dediques a la política, pero también eres padre de familia, tienes una responsabilidad como papá, como esposo y tienes que salvaguardar tu libertad en lo que logras demostrar que esto es un absoluto disparate. Afortunadamente, así fueron las cosas, son ciclos, Azucena. Nunca hubo una orden de aprehensión en tu contra por parte de la Fiscalía General de la República. Jamás, yo no vine aquí ni con un amparo, nunca hubo una orden de aprehensión, simplemente son ciclos. Mira, yo no soy ni el primero ni el último que tiene que recurrir a la figura del exilio, porque así se llama, y es extremadamente común, millones de políticos se tienen que exiliar. Claro, los casos que todos conocemos son los famosos, yo no me comparo con ellos, pero Benito Juárez estuvo exiliado en Estados Unidos en tiempos de Santana, Francisco I. Madero estuvo exiliado en Estados Unidos en tiempos de Porfirio Díaz, esos son los famosos, pero si tú hoy revisas la lista, por ejemplo, de opositores venezolanos, bueno, acabamos de hablar con Leopoldo López, Leopoldo está en España, claro que está exiliado, porque si él ahorita en un régimen autoritario pone un pie en el país, lo meten a la cárcel, ojalá esto algún día cambie. Eso es lo que tú quisiste evitar, no había orden de aprehensión, nunca fuiste prófugo de la justicia, jamás, pero temías que un juez a modo pudiera aprenderte. Que casualmente ese juez de consigna ya lo ascendieron a magistrado de colegiado y era justo al que le mandaban los asuntos donde el gobierno tenía interés, mira, en política el pecado mortal es la ingenuidad, tienes que entender cómo funcionan las cosas, era mi responsabilidad también ver por mi familia y creo que hice lo correcto, simplemente dar tiempo a que las cosas cayeran por su propio peso, pero sí debo decirte dos cosas, una, yo vengo sin ánimo de venganza y sin rencores porque sin querer me dieron tres regalos maravillosos, el primero, el tiempo de calidad que yo pude pasar con mis hijos que quizá yo no habría tenido la sabiduría para darme ese espacio, segundo, la relación con mi esposa porque cuando estás en un país ajeno, sin familia, sin vecinos que conozcas, sin nadie que te ayude y solo te tienes como pareja a ti, a tu esposa, pues o la relación se quiebra o la relación solda y la relación con mi esposa hoy es mejor que nunca y tercera Azucena, conocer a los verdaderos amigos porque cuando yo era presidente nacional del PAN y ganamos 11 gubernaturas, fíjate, fue la dirigencia más exitosa en la historia del PAN en elecciones locales, me salían amigos hasta por debajo de las piedras, pero ¿sabes cuántos de esos te contestan un mensaje y una llamada cuando estás en la adversidad? Te la voy a cambiar, ¿quiénes, dame tres nombres, ¿quiénes descubriste que no eran tus amigos de verdad? Mira, te voy a decir por qué no lo quiero personalizar porque el rencor, el resentimiento envenena el alma. es para ver de dónde viene, ¿no? Te lo voy a poner en positivo, le agradezco a la vida que a mis 45 años tengo clarísimo quiénes son mis amigos y quiénes eran los amigos del puesto, de la responsabilidad y del poder. Yo hoy sí sé si el día de mañana caigo en desgracia, quiénes son los amigos que me van a dar la mano y también sé quiénes son los que cuando yo esté en condiciones de poder y cuando me esté yendo bien van a estar cerca, pero en el momento en el que venga la adversidad se van a ir. Entonces, esos tres regalos que me dio la vida me hacen regresar feliz, sin rencores, sin ánimo de venganza, con ganas de construir y también con valor, con determinación para oponerme a lo que esté convencido afecte al país, como es el caso de la reforma judicial. Ricardo Anaya, en 2018 tuviste unos 12 millones de votos, bueno, quedaste en segundo lugar en la elección presidencial, no me contestes como político, tú vas al 2030, ¿no? No, te lo digo no como político, como ser humano racional. Es de tal gravedad lo que está pasando en el país que sería una verdadera irresponsabilidad andar pensando en lo que va a pasar en seis años. al contrario. Hoy tengo una responsabilidad como senador de la república, quiero cumplir en esta responsabilidad, voy a hacer la tarea una y otra vez porque nos pagan, no para que nada más andemos alegando, para que leamos las 284 páginas, para que entendamos el dictamen, para que demos la batalla y la demos con argumentos. Ya que venga después, eso lo va a decir la vida. Pero no lo descartas. Bueno, en política no hay que descartar nada, pero no estoy pensando en eso. al presidente López Obrador que finalmente provocó tu exilio? No le guardo absolutamente ningún rencor. Primero, ni siquiera creo que él haya revisado con detalle, un presidente no tiene tiempo de revisar un expediente. Luego es mucha gente la que está ahí alrededor, que envenena, que presenta verdades a medias. Por eso yo tuve que tomar distancia. Por cierto, siempre estuve localizable. No culparías al presidente de lo que pasó. Mira, yo no me voy a amargar el alma, no culpo a nadie, no tengo rencores. Lo que pasó, pasó, y hoy estoy aquí de pie, con la frente en alto, con la cara limpia, listo para dar la batalla. Oye, me quedan 35 segundos. ¿Por qué no te presentaste en el 2024 como candidato? Podías, ¿no? Yo creo que no era mi tiempo. Creo que la mejor opción que teníamos era Xochitl Galvez. Le ayudé en todo lo que pude. Creo que hizo un gran trabajo. Creo que sufrió, igual que me pasó a mí en el 18, pues el peso del Estado en una elección que fue profundamente inequitativa. Yo creo que Xochitl hizo un muy buen trabajo. Ricardo Anaya, te agradezco muchísimo este tiempo. Yo a ti, a Susana. Gracias, y ojalá que podamos platicar la próxima semana a ver de dónde sale el traidor. Cuando tú me invites aquí voy a estar. Ojalá que no haya Judas que se venda por unas monedas. Me da gusto verte y verte bien. Gracias. Gracias, senador. Buenos días. Regresamos. Estás escuchando.